Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma, sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna, o tomar las armas contra un mar de adversidades y, oponiéndose a ellas, encontrar el fin? Lo primero de todo, saludar a Diolo, al cual prometí hace mucho tiempo que saludaría. Y lo segundo, pero no menos importante, es agradecer a todos y a todas por haberme hecho posible llegar a los 100 primeros suscriptores de este canal y espero que no sean los últimos. Este grupo que veis en pantalla es Bring Me The Horizon, uno de mis grupos favoritos, cuyas canciones solía utilizar bastante cuando hacía MVs. Los utilizaba más por la letra de esta y, sin duda, si hoy en día alguien me pidiera que hiciera una MV de Perfect Blue lo haría con esta canción, más que nada, como ya he dicho, por la letra. Pero todos sabemos cómo es Perfect Blue. Perfect Blue no es una película que se pueda analizar simplemente con la letra de una canción. Así que este va a ser mi pequeño análisis, review, llamándole como queráis, de Perfect Blue. Veréis, en filosofía, una de las preguntas más antiguas es una de las preguntas que se realiza a lo largo de esta película. Esta pregunta viene a ser ¿Quién eres tú? Es decir, ¿Quién es Mima? La pregunta que ella misma llega a realizarse durante el largometraje. Y la verdad, por lo que yo sé, esta pregunta nunca ha tenido una respuesta oficial, como suele pasar bastante en el mundo de la filosofía. Pero dos respuestas que se suelen manejar en esta son las que se presentaré a continuación. La primera es que el alma conforma a nuestro ser, es decir, el alma es nuestro núcleo, quien define quiénes somos, algo inamovible. Por otro lado, tenemos otra respuesta, que es la que a mí me parece más acertada, más aún en relación a la película. Y es que nuestro ser se va formando a raíz de las interacciones sociales. Es decir, a raíz de interactuar con la gente, vamos a ir decantándonos hacia un estilo de vida, un comportamiento, o una forma de ser determinada por la sociedad, determinada por nuestras relaciones y determinada por nuestra burbuja. Y esto es algo que se ve bastante bien reflejado a lo largo de la película. A esto también hay que sumarle la personalidad en sí de Mima. Su debilidad mental, por así decirlo. Es decir, Mima tiene muy baja autoestima. Y esto es algo que se nos va mostrando a lo largo de la película. Aquí os pondré unas escenas a continuación. ¿No hay que hacer nada? No hay que hacer nada de los demás, ¿verdad? No hay que hacer nada de ser como una mujer, no hay que hacer nada de ser como una mujer. No hay que hacer nada de ser como una mujer. Dama, que es cantar para dedicarse a la actuación, ella no se defiende, es decir, podríamos decir que se está reprimiendo que realmente no sabe expresar sus emociones de verdad, no tiene un control sobre su vida, por así decirlo. Escenas que nos demuestran que Mima tiene muy poca autoestima y que solo quiere complacer a lo que los demás esperan de ella. ¿Qué pasa cuando en nuestro interior realmente no queremos hacer lo que estamos haciendo? Más aún cuando estas interacciones se están destrozando por dentro, como se puede ver en la escena en que Mima decide rodar una violación. Violación que llega un momento en el que se puede interpretar que ésta está siendo real. Es más, en la propia violación se puede ver como Mima, su interior, está deseando volver a aquellos tiempos en los que solo era una simple cantante y realmente disfrutaba de lo que hacía. Otro factor a destacar sería la importancia que tiene el color rojo en la película. Abajo os dejaré un enlace de un vídeo en inglés que lo explica bastante bien. En cuentas resumidas, el rojo en psicología sobre todo significa peligro, significa agresividad, la cual si nos fijamos bien el color rojo sobre todo destacará en esta película cuando vaya a ocurrir algo, algo trágico. Pero el color rojo no es el único que destacará en la película, también destacará bastante, y esto no se notará tanto, y es el color blanco. El color blanco, como todos sabemos de este color, siempre suele significar la pureza, la pureza del alma, y esto se nos refleja bastante en las escenas donde Mima se despierta una y otra vez, no siendo consciente de lo que su alter ego, su mente, está haciendo con ella, después de cometer asesinatos, por ejemplo. Es decir, como expreso ya en el título, esto es como una batalla entre el yo, una batalla entre lo blanco y lo rojo, entre la pureza y la agresividad, entre la represión y la expresión emocional. Y soy consciente de que seguramente habrá muchísimos más colores para analizar en esta película, pero siento deciros que yo no tengo un máster en colorogía o como se pueda llamar. También, se me olvidaba mencionar, hablando del color rojo, este color en algunas culturas suele representar el cansancio, la fatiga de algunas personas, y esto también podríamos achacarlo al cansancio que está sufriendo Mima en su interior, al cansancio de estar haciendo algo que ella realmente no ama. Pero desde un punto de vista más psicológico, la propia película que se está rodando dentro de la misma película, perdonad la redundancia, esta misma responde a lo que le está pasando a Mima a un nivel psicológico, y es el desorden de identidad. Y hablando sobre desorden de identidad disociativo, es interesante que la misma película haga énfasis en diferenciar lo real de lo irreal, entre comillas. Es decir, en el minuto 3, en el primer concierto que se nos muestran, vemos flashbacks de la vida normal de una persona. Otra forma de ver esta batalla entre el yo lo podemos ver en la representación de la habitación de Mima, la página web donde el alter ego de Mima juega todo sobre su vida. Esto realmente está siendo una victoria para su alter ego, ya que la propia Mima no puede hacer nada para acabar con ello. Y es más, está entrando todo el rato en la página aún sabiendo que esto lo están viendo más en la depresión. Porque este es otro rasgo, y es que Mima realmente está sufriendo una depresión. Todo esto nos lleva a lo más interesante. ¿Qué ocurre cuando tu alter ego o tu personalidad te asesina, por así decirlo? Contacta con Memanía, una especie de pirado, por así decirlo, perdonad el lenguaje tan soes. Le contacta a este para que te mate, es decir, para que mata tu verdadera identidad. Es aquí cuando entramos en la autodestrucción del ser de uno mismo. Pero al final de todos estos sucesos, de todos los asesinatos y de todas las confusiones que ha tenido Mima a lo largo de la película, tenemos una escena final, una persecución entre el alter ego de Mima y la Mima real, en la que el alter ego está intentando acabar con sus propias manos con la Mima real. Y es aquí donde empezamos a descubrir que este alter ego era falso, es decir, realmente no es una doble personalidad de Mima, es alguien haciéndose pasar por ella, alguien cometiendo asesinatos en su nombre y jugando con su mente. Y esta no es nada más ni nada menos que Rumi, su manager. Por lo cual esta película nos ha tenido 80 minutos pegados a la pantalla para luego darnos un final que nadie se esperaba. Lo mejor de todo esto es que ya se nos habían dado indicios de esto al principio de la película. Por lo tanto el gran plot twist de esta película no es que Mima sufra un trastorno disociativo de identidad, sino que es Rumi su manager quien sufre este trastorno al verse proyectada en Mima y ver como esta está acabando con el que sería su gran sueño, ya que ella cuando era joven era cantante, pero ha acabado retirada, relegada al papel de manager. Así que felicidades a Tochi-Kon por jugar así con el público. ¡Suscríbete al canal!